¿Qué va a hacer? No, 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 pero una vez ya maquillado, por ejemplo, ya puede pensar en una peruquita, en una naricita así Ah, qué sufrimiento Y luego después, este, levanta la cara a mi niño, eso muy bien, eso muy bien Oye, ¿sabes qué? Esto me está ocurriendo Es vivir una aventurita de vaqueros Y como yo sé que... Me está haciendo pasar una nuvencia terrible Que tiene caballos, a lo mejor usted me puede doblar en el paso de la muerte Esas son las... ¿No hay comerciales ya? No hay comerciales, no, porque se va a quedar con un ojo Oiga, yo lo voy a representar, ¿eh? ¿Sí? Si alguien quiere piñatitas que no den a mí, yo lo represento, no se preocupe Es nada más para que vea, y para que vea nuestro público, ¿sí? El, el, el maquillaje que se usa y cómo se va aplicando Discúlpeme que lo haya tomado usted como, como ejemplo, pero usted tiene casi las mismas fracciones de la cara, ¿sí? ¿Ahí? ¿Sí? Ahí, ¿eh? No le, no le voy a poner talco, porque es difícil ¿Y Pilocho? ¿Y Pilocho? ¿Por qué no se han peleado? Ah, bueno, lo que pasa... Los polivoces, eh... Siempre ha habido diferencias, eh... Quizá lechuga y salinas, eh... Virutica pulina Bueno, hasta de Don Tito y Mario Valle se decía aquí mismo en el canal, ¿verdad? Sí, hubo algunas diferencias Por siempre, las parejas son muy difíciles Bueno, yo, yo, yo siento una cosa, no le voy a poner talco, porque si no, no vamos a volver a ver ni para las cuatro de la tarde Este, yo, yo, yo siento una cosa, que, que, que no hemos, este, peleado, ¿sabes por qué? ¿Por qué, por qué, este, por qué... Bueno, mire, yo acepté que me entrevistara, a ver, ya había... Es más, usted nos entrevistó a los dos, a José Maroquina y a Pilo, entonces, este, pues... Bueno, estábamos hablando de los peitos Así, así, entonces, yo siento esto, a José Pilo y yo siempre nos hemos tenido un respeto mutuo Empezando por el respeto que me tiene a mí, porque cuando él empezó conmigo, él era mi alumno De teatro, entonces, todavía, a estas alturas, todavía me sigue respetando como, como si yo fuera su maestro Entonces, yo, con los niños de Rosario, pues yo también lo respeto a él Entonces, nunca ha habido una diferencia Él respeta mi jerarquía, yo respeto a él Y, 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 bien contentos, nunca me he tenido un peito jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!